Madre mía, hoy estoy con Mario Kart Super Circuit muy pesado. Acabo de bajar un hack wrong y lo puse en mi DSI, como veis, llamado Mario Kart Physic Circuit. Y diréis, ¿qué rayos es Mario Kart Physic Circuit? ¿Hay nuevos circuitos? No, los circuitos y todo está igual. Lo que soluciona es la jugabilidad. Que bueno, como veis, todo está normal. Bueno, pues vamos a ir primero a Time Trial para hacer la prueba, ¿no? Vamos a Time Trial. Y ya veréis lo que pasa, señores, ya veréis lo que pasa. Bueno, está todo normal, como siempre. Vamos a Flower Moonrong. Bueno, ya hice un tiempo que ya veis. Vais a ver lo que pasa en la jugabilidad. Que mucha gente se queja mucho de que es muy resbaloso este juego. Vamos a ver, mirad, mirad cómo salí yo. Fijaos, ¿eh? Mirad. Mirad cómo agarra ahora. Incluso saltando no derrapa. ¿Veis que no derrapa? Es una pasada, tío. Y mirad ahora cómo llega la aguja. Mirad dónde llega la aguja, señores. ¡Qué barbaridad, señores! Vamos a ver. Y a toda velocidad, ¿eh? Dios. ¡Qué burrada, eh! ¡Madre mía! Pues ahora este se llama Mario Kart Físic Circuit, lo que soluciona bastante lo que mejora el grip, el agarre del karting. Ya veis que no se marcha en nada. Es un hack rom del Mario Kart. Y me deja correrlo, que me alegra mucho. Mira, mira dónde va la aguja. Por Dios. ¡Qué burrada, tío! Esto es la hostia. ¿Creéis que haga una comparación entre los dos Mario Karts? O sea, entre el Mario Kart normal y este. Este está modificándose la... Vale, 55 segundos. ¡Qué burrada, tío! Es que estás arriba siempre, tío. ¡Burrada! ¡Guau!